bueno vaya entonces verdad vamos a avanzar a serrachorros y le cayó al piano es normal este vamos a comenzar ahora verdad vamos a hacer una cosa misha y misha usted nunca lo ha hecho lo que vamos a hacer ahora usted nunca lo ha hecho usted nunca lo ha hecho tú nunca lo has hecho te sí te sí betos y tres nomás pero no pero 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 me grave yo con ayola aquel día estamos hablando de eso pero yo yo lo que lo que lo que lo que quería hacer como memoria este porque lo hicimos o sea parte de eso no 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 es que hicimos una voz de muerte no simón todo pero era por algo no no es que no es que no es que no es que es que había algo no es que yo me creo que había era por algo de acuerdo y pasar en la moto todita la mañana volando realta a la cabana así que si va verdad entonces ay beto se jodió a la vista está bien me va vamos a revisar un día el cuarto el cuarto mío pero todito de pie a cabeza está así de nada más de la vida hasta latino ya sé por dónde él allí en el cuarto hay una de alacrán es que y mire y ya huevos alacrán es gusta si tengo una suerte hijo porque mire bencina y tite casaca que el día que hay una araña de esa gente de así ve pero negra hola hasta rebotó en la cama como a las 23 de la mañana eso lo que estaba pensando como le hacen en los hoteles yo lo que lo que está viendo juanchón es lo que estaba pensando de que ajeno brujería que es muy muy seguido hay gente que me a las cabales están selladas aquellas más ya le vamos a dar montecristo no de veras este porque muy seguido me explica de la onda y verdad así que la vamos a poner una revisadita va a estrabar todito y una de rato aquel día me cayó un ratón en la cama así libre de cola así no hombre es de anoche primero me pico lo anduve buscando y quizás estaba en la almohada y este y de repente sentí una onda aquí y no me lo quise tocar y me pasó por aquí miren lo juro que por dios me pasó aquí miren y me llegó aquí y aquí lo tenía y como me lo tocaba y lo tocaba pica otra vez y se me pasó por todo el cuerpo y yo y yo y armando y hasta que se me bajó por la por la pata del río lo juro que va es que si me lo tocaba otra vez para ti no está más claro lo quería así que simón verdad ahora vamos a tener este lo que viene siendo dijo el juez vamos a adictar un par de palabras como la vez pasada vamos vamos a dictar varias palabras como la vez pasada como se es la ortografía no 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 pero que mire hay una que hay una que hay una hay una otra que califica eso le va a decir que califica el molde de el molde de la y ortografía es este aunque lo haga feo el molde pero pero bien escrita con sus con sus letras correctas así que vamos a calificar la ortografía el que saque no se vamos a vamos a estar unas 50 60 40 el que saque menos de 25 este preguntas ok el que saque menos de 25 no sé si recuerdan ustedes en el fútbol pero en los inicio bueno el que saque menos de 25 si saca 25 cabales se salva y si no no se recuerdan algunos que son viejos de seguir el canal este una vez hicimos no me recuerdo ni por qué ahí comenten algunos carnales y si se recuerdan el por qué porque era por este una vez nos pintamos todos nos pintamos un mechón blanco era blanco amarillo pero hoy tenemos este ahí un color plata o sea entre colores entre cano le dicen algunos tenemos eso el que saque menos de 25 lo hospital mechón enfrente cabal un mechón nada más si quita todo el pelo pues ya le viendo la pintura este 15 días no lo tiene porque va por eso que no pero no o sea porque yo sé yo sé de que usted bueno no se va no sé ajá se acuerda que la lista después ya lo pintaba porque le quedaba bien él miraba así bien porque va que se lo partía como en donde como puya y a veces y ella 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 cuando simón se soltaba el pelo y me deja tirar el mechón así y si le miraba vergón después me va a decir gracias petillo gracias por este regalo divino entonces ese va a ser como el medio castigo el que saque 25 o acierte más de 25 ya lo pasó la vez pasada juanchón y la yolanda andaban el hielo y no por 20 pues sacó 19 a las cabales y como le tengo que decir terminación no 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 un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo la palabra la palabra azúcar lleva tildo ver azúcar no voy a decir así y usted usted siempre que habla pronuncia cuando ya la palabra toda la pronuncia con zeta no 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 pero alguna usted por eso usted a no preso eso usted lo tiene que tener digamos en la en la mente un ejemplo que diga civilización no va a decir así y como se dice civilización a las cabales pues ustedes tienen que va a las cabales no porque yo me lo voy a pintar también bajo yo voy a ser el primero a las cabales no no así que simón esto mire es bueno para que ustedes echen memoria y vayan este alimentando la 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 como llama la insulina este así que simón ha sido estas las cosas ahora verdad 25 se salva menos de 25 le toca vamos a calificar este vamos a calificar este como llama eso matildes y letría o sea no 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 el molde de letra sino que sea bien escrito y con tildes y no hay un ejemplo usted pone este canción por decirlo así va y usted lo canción pues va con 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 caición entonces usted lo escribe bien pero no le pone la la tilde canción sin tilde como cómo se diría no canción canción a las entonces entonces simón así muestras las cosas algunos días ninguno no no alguna duda chat al privado vamos nos ríen entonces entonces qué es 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 vaya entonces verdad este vamos a seguir comencemos después yo me voy a trenzar a los cabales arriba con los brazos lo mío es el chor no es calzón por lo que me van a ver que el mío no es el chor que me van a ver lo más profundo que dice que ando chor no calzón porque los que digan que me van a ver no hay como una choranda y usted es la choranda en el calzón dijo que el maje vaya entonces comencemos la primera la primera aquí si quieres agarrar copia y aquí pues si ay yo no voy a amar el número uno el número uno se fue aquí Juan José Salame yo voy a poner el nombre les voy a poner un patógeno Hernández chicos chicas los chicas nos cantamos abriendo el listado para las cabales me miro ahí rije mire mira ya se llega Oye, es 11, 11, 11 Lluvia en el tejado Llega Viento en el portón Número uno Número uno Desenebrar ¿Cómo? Desenebrar ¿Vas a que estás nervioso, tigre? Desenebrar Desenebrar Número dos Deambular 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 A huevo A las cabales, dijo el tigre Están regaladas ¿Cómo era? Deambular Uy, no me las mire, no me las mire Número tres Número tres Cooperativa ¿Cómo? Cooperativa Cooperativa Sí, cooperativa Sí, cooperativa Usted se pone rara los dedos No lo puedo doblar, madre ¿Cuál? Este No, este El de aquel, ¿no? Y no ayer se lo estaba diciendo No puedo Porque casi me lo volaban Y no, mira pues Los perros que yo estoy sentado Y como me cuesta Voy a ver, no sabía yo eso Sí, maje Sí, siempre ha sido así Uy, sí, sí, tenía como cuatro años Cuando me lo voló Mami Melo voló No, ni lo tienes Tanto que le diste la mano No, 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 na, nunca me había fijado Y ahí me lo pegaron De milagro Porque de un puerito de aquí Me había quedado contigo No, 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 no Es que no se le echa A ver Así Le tocastelo Yo, maje Yo la conozco La conozco de años Yo, primera vez que dijo no le digo que me lo volaron todo y me quedo prendido cuando conocemos tengo ocho años y primera vez que yo pensé que está así porque en que lo quedamos cooperativa excéntrico 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 pero borrarlo pero si pones dos palabras te voy a poner malo y solo porque la letra y Voy a ver, quiero ver con la letra el tigre Yo creo que es la... Viejo ¿Y para qué está en la clase? ¿Cuál es la que está mala? ¿Cuál es la que está mala? ¿Cuál es la que está mala? No, ¿cuál es la que está mala? La de adelante. La Zana tampoco lo escribe malo Tampoco la Natalia Tampoco es así ¡Prosigamos! ¡Prosigamos! Mira la lectura siempre ¿Puedes escribir bonito o no? ¿Quieres decir que puedes estudiar? Que seas inteligente Es como que vos miras una bicha bonita nos indica que porque sea bonita ser inteligente Igual que esto Todas guapas Vamos riendo Nos quedamos en... Excéntrico Abichuela Bichuela Chu Ela Abichuela dice ¿Y por qué es la pieza tanto pues Andra? Es que la Tilde la tenemos La Matilde No se va a estar agarrando cop La Tilde la vemos en donde la llevamos Llega ¡Cónyuge! ¡Cónyuge! Chiqui A las cabales ¿Cónyuge? Ah ¿Cónyuge? ¿Puedo decir? ¿Cónyuge le puedo decir? No te agarrando copas ni si lo mismo le he escrito ¡Encrito! 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 ¿Eh ¿De dónde le han estado? a ver con... Escribido ¡Encrito! llegan hinchazón a las cabajas y hinchazón porque me queda viendo pues mire tiene que poner la pila se acuerda pasamos el perón de la escuela le sirvió usted ya no se metió al agua a las cabales y yo dice siempre me tocó mojarme llegan exhibición al huevo exhibición exhibición los cabanes y aquí lo la borré una letra en medio de la palabra porque no era no era esa que i jajajaja permítame Llega Que número vamos Escuchen bien Arteriosclerosis 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 Fíjense que las que les he estado dictando ha estado fáciles Va que no están muy No acuerdas las despasadas Las despasadas así estaban perras Hasta yo sentía perra o algo así Que me costó así Llega Número 10 Arteriosclerosis Arteriosclerosis Otra vez la misma Llega Silófono 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 ¿Cómo dijo guanchón a hierbo? Para simicidio ¿Cómo dijiste? Silófono Llega Caca opera Adherir ¿Cómo? Adherir 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 Yo creo que más de algunos se va a salvar ahora No creas No creas Dijo que no hay tron ¿Y esa lleva el tielo o no? Pues ni que Miren el cuaderno canal Lleva dos Llego Llego En la A y en la R En la A En la A En tigre Si la puse Le quedé silófono Adiós Cigüeña ¿Y dónde están perdidos? Cigüeña ¿Por qué no estás poniendo a esta tigua Esto más Te van a chivolar todo Ya me perdí Mira Vos haces lo que vos creas Porque si ellos salen jodidos Vos también Y pues si A los cabales Cigüeña ¿Cómo se llama el que lleva un niño? Fíjate que es el tigre La de señora de Silvina Si Si es así es Pero yo la crees Ella la va a dejar Llega Guillermina ¿Cómo te llamas? Guillermina Guillermina ¿Cómo que es el nombre de pa' un niño? Que feo ¿Por qué me quedan así pues? Porque me estoy reconociendo Que la señora de allá Así de allá Guillermina 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 Quiero que es el tigre Así que pues ahí me va a la chorra Por un momento Salud Llega Esperate que Guillermina Me lleve Fíjate ya para que el tigre Vea el tigre Ahorita me cago Yo me eché líneas Llega Franklin 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 Adelmo Anselmo Fíjate que todavía no me pasa el asombro Como usted El asombro Llega Asfixia 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 Y porque me queda lleno Pues Las andras me quedan lleno Al rato se pone a escribir Un ejemplo Si yo escribo una letra Una palabra Pero cabal como es Pero no le pongo la tigre No se vale No Yo le dije que La onda de canción Canción termina con C I O N Y usted pone canción Y no le pone la tilde Está mala Llega En cual estamos ahorita En cual estamos ahorita Vamos para la 16 16 Ketchup Ketchup No ¿Cómo se pronuncia? Ketchup ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Pues yo la lligo La lligo ¿Vos sabes qué? ¿Va? ¿Qué? Ketchup 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 ¿Cómo se pronuncia? Ketchup ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ketchup ¿Cómo se pronuncia? Que no ayer lo hicieron A las 3 de la mañana he venido Y creí que es hora Llega Llega Desincar 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 Yo creo que hay unas letras Hay unas palabras que le meto letras que quizás ni existen Yo también Algunas palabras llevan una tilde Vamos a la 17 Para la 18 Abseso ¿Cómo? Abseso Ac o ap Abseso Yo casi que le estoy diciendo Cómo escribirla ¿Abseso o absceso? Abseso Abseso Ya me chivolaste a ver también ¿Cómo es pues? Venga jodas Abseso hombre Abseso Vamos a regresar en el próximo video Charro churritos Va